Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de la pequeña cruz para una consultante pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter ya, esta relación, a ver, se trata de una persona con la cual estaba saliendo mi consultante mi consultante, se dieron por casi dos meses, me dice yo sentí una buena conexión, nos reímos mucho, mismos hobbies, experiencias similares, etc. pero recientemente le dijo que no quería una relación, que quería estar más con su familia que necesitaba tiempo, etc. y ella le dijo, no, yo sí quiero una relación, qué sé yo, así que háblame cuando tengas las cosas claras ella lo que quiere saber es entonces, bueno, qué va a pasar, ¿no? entre ellos dos entonces vamos a ver con una pequeña cruz qué ocurre y qué ocurrirá entre ellos lo que hay entre ellos dos ahora la posición de ella un aspecto del pasado el dirección a futuro y consejo ya entonces tenemos cuatro de bastos invertidos entre ellos dos paje de oros paje de oros invertido la posición de ella reina de oros en el pasado rey de oros invertido en el presente de él diez de bastos en la dirección a futuro caballero de espadas en el consejo bueno, a ver yo no puedo evitar ver acá una cosa de inmediato o sea reina de oros en el pasado rey de oros acá será que este hombre está todavía pegado con una relación anterior la reina de oros por ejemplo podría ser una ex esposa podría ser la mamá de sus hijos ya o una mujer que tuvo una presencia y que quizás todavía la tiene ya en su vida ¿por qué pienso que no es mi consultante? no lo sé de buenas a primeras hay acá algo que me o sea de partida porque claro ella parece como sota de oros invertido ya como que hay algo ahí que no que no prende lo vamos a dejar en stand-by la verdad es que es una sensación que yo tengo porque hacen pareja estos dos y a él lo veo invertido me da la impresión de que es como que a él lo hubieran dejado ¿ya? y que él todavía no pudiera superar eso pero él se sigue como entendiendo pareja como pareja con esa mujer me da toda la impresión de que es eso ¿ya? puede que no sea eso voy a ver si me aparece otra forma de entenderlo pero de verdad que de golpe lo vi de esa forma ¿ya? esta carta al medio el 4 de basto invertido también es bien significativa porque el 4 de basto a ver habla de un círculo de intimidad digamos ya habla como de una cercanía habla de una comunicación cuando está el derecho una comunicación súper fuerte de mucha confianza es un vínculo fuerte un vínculo que a lo mejor de esos vínculos que en el fondo es como no te veo en 3 años y cuando te veo es como que no hubiera pasado el tiempo de verdad que me importa lo que a ti te pasa y yo sé que de verdad a ti te importa lo que a mí me pasa es como ya una comunicación intensa profunda y eso es lo que no hay acá o sea yo pienso que de alguna forma si bien ella me dice teníamos cosas en común teníamos hobbies experiencias parecidas se reían y todo es llamativo que acá el tarot te esté mostrando justamente la imagen contraria de lo que ella me dice entonces tal vez está diciendo ojo porque a lo mejor tú estabas confiando pero en verdad en el fondo no era tal tal vez ahora eso ha ido disminuyendo eso que los unía tanto esos puntos están en común ahora no son tales ya en este minuto y sigo sintiendo que es como por un contraste ya porque puede ser que lo que ella me dice él también lo comparta o sea que tal vez él también opina lo mismo como se ríen y todo lo que está explicando que ella me contaba pero que hasta otro vínculo anterior por contraste hace que se sienta como menos esta conexión entre ellos dos se me movió todo a ver ahí ya siento muy fuerte esto claro y en ese sentido también el paje de oro es invertido como la veo yo es bien sensorial lo que estoy diciendo la veo como en una desventaja o sea es como que están estos dos esta pareja y la veo ahí así como como disminuida frente a ya es como una forma al tarot de explicarlo en el fondo ya no es que ella esté disminuida por supuesto que nada que ver sino que es como en relación a eso ya como que él todavía está dándole más importancia a esa mujer del pasado ya estoy así como mentalmente repasando como una otra posible interpretación que también podría ser si es que no fuera lo que yo dije si es que no fuera que él está en el fondo como añorando a una mujer de su pasado podríamos decir bueno reina de oro tal vez sería mi consultante que en algún minuto ocupó una posición importante pero por alguna razón que es lo que yo hasta acá no logro ver es como que hubiera bajado de esa posición de importancia ya yo creo que por eso me incline más bien por la primera opción porque no hay nada que me explique cómo pasa ella de ser una reina de oros a ser un page de oro invertido no veo el link ya podría ser también eh esta carta en el futuro también da una clave bien significativa ya o sea el 10 de bastos muestra una persona que está llevando un peso encima y es un peso considerable o sea la persona está a punto de caerse con ese peso esta carta aparece muchas veces por ejemplo cuando las relaciones se vuelven tremendamente desiguales ya que es como que eh uno de los dos lleva todo el peso y el otro así como que se deja llevar eh muchas veces también cuando empezamos a hacer empezamos a creer que para que nos den atención o nos consideren tenemos que hacer muchos méritos y nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos esto claro está bien a veces uno tiene que esforzarse mucho y suplir ciertas cosas de la pareja etcétera pero lo que yo veo acá es como que esta relación la tendencia para mi consultante es a que se transforme más bien como en una carga en una carga que podría incluso como que digamoslo así distraerla de su camino sacarla de su camino si se fija en la figura nos ve hacia donde va va sencillamente cargando con todos estos bastos y va y apenas y va nomás pero no sabe si se va a tropezar o sea espesar la carta ya mucho esfuerzo mucho cansancio entonces claro yo siento que si esto está diciendo fíjate que con esta persona mientras él no tenga resuelta esta cuestión para ti siempre va a ser como una carga esta cosa ya entonces está súper bien lo que tú hiciste de decirle mira yo quiero tener algo contigo pero no de cualquier forma yo quiero algo en serio y vuelve solo cuando lo tengas listo y resuelto ella tiene que saber que lo más probable es que ese tema resuelto tiene que ser tiene que ver con una otra mujer y entonces el caballero de paz que es lo que hace lo mismo que ella hizo acá se le está confirmando caballero de paz es yo vengo a hablar las cosas para que nos aclaremos yo vengo a decirte como pienso que debieran ser las cosas para mí y si no bueno no sé pero mira estas son mis condiciones mira esto no está bien creo que hay que cambiarlo etc el caballero de paz es así es como que viene a ordenar viene con la verdad por delante viene a dar su opinión con firmeza con argumentos es bastante confrontacional el caballero de paz o sea no se adapta el caballero de paz no se adapta así como a cualquier cosa viene con sus cosas bien claras y dice mira esto es con esto tú cuentas con esto yo te muestro te muestro lo que soy y ya lo sabes ya estas son mis condiciones ya entonces es eso también tiene que ver con aclarar la verdad yo creo que si es que ella está pensando en darle una segunda oportunidad a él en algún minuto eso tiene que conllevar en el fondo una conversación totalmente transparente ya y que o sea exigir la verdad sí o sí porque a mí me huele esto lo encuentro como bien raro y sobre todo también este 4 de bastos invertidos que está en el presente que puede ser justamente esta cosa que los unía en un minuto y que ahora se ha ido como enfriando como habla también de un tema de confianza el 4 de bastos y está invertida me hace pensar que ojo ojo porque una persona te puede querer mucho y todo pero si es que podría estarte ocultando información ya cuidado con eso ya el tema de la confianza paje de oro es invertido sí veo también en el fondo en ese paje de oro es invertido como una frustración ¿no es cierto? si es que vemos el paje de oro es como un interés como una curiosidad como algo que está comenzando como que invertía es como oh perdí el interés o no pude comenzarlo me frustro ¿sí? no lo sé es como yo sigo sintiendo que más bien este triángulo lo que muestra es la posición de ella ya como de que ojo ojo porque hay una fuerte competencia para ti es como más bien eso lo que yo siento de ese paje de oro invertido y de ahí viene también ese peso ¿no? esa como uff como sentir que para poder ganarle en el fondo a esa figura femenina que está en el pasado tú vas a tener que hacer un tremendo esfuerzo y ojo con eso de verdad que mucho ojo porque no sé si tendría que ser así creo que lo más importante es que se aclaren las cosas si es que se da la posibilidad de conversar con él tiene que quedar todo súper transparente y ser súper mental racional no emocional en el tema ya como el caballero de spa es bien como de cabeza de argumento no es sentimental para nada ¿ya? entonces hay que tomárselo así súper realistamente eso es lo que yo veo en esta lectura cuéntenme qué ven ustedes dejen sus comentarios acá abajito del video agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura en el canal y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todo nuestro material de aprendizaje para tarotistas espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chao chao y nos vemos en el próximo video